Esto es mejor para que la gente sepa lo que hay. El acoso tiene que ser denunciado siempre. Hostia, qué hipócrita, tío. Qué hipócrita, tío. Esto sí que es hipocresía. Señores. Luego cuando sale el señor Andoni con un bote de orina en el podcast de Truni, haciendo bromas y el día siguiente uno llorando, pues no pasa nada. No generéis vosotros la polémica. Este mensaje es el que exactamente ella ha puesto. Este mensaje es el mismo que ella me puso a mí. Y exactamente el mismo mensaje que me puso a mí. Muy buenas y bienvenidos a Electrolitero Lencia. Bienvenidos a la casa de la polémica. Y seguimos con el drama La novia de Joan Pradels y su hipocresía. Estamos aquí en un vídeo de reacción, ¿no? A Antonio Gutiérrez en el que, bueno, pues comenta que después del vídeo que subió reaccionando a los insultos de Andoni, ¿vale? Porque Andoni se puso en el canal de este señor, le hizo un tochaco, que si no lo habéis visto pues os lo pongo por aquí arriba, que hice ahí buena capturadora de vídeo. Luego Andoni borró ese comentario en el que salía insultándole, diciéndole barbaridades al señor Antonio. Pues bueno, ahora apareció la novia de Joan Pradels y ha pasado esto. Ah, por lo de Marta, ¿no? De Amada Marta. Habéis dicho que la novia de Pradels ha subido una historia diciéndome no sé qué cosa. Vamos a ver, venga. El odio llama al odio. Una pena que la comunidad fitness sea esto. Cuando haces mal, recibes mal. Cuidado con el karma, no te vayas a romper. De tanto tocar las bolas, niñata. Muy... Yo aquí lo que me resulta siempre gracioso es que hay mucha gente que ataca al sector fitness, ¿no? Porque es que la polémica, es que no la polémica, es que tal. Pero cuando la generan ellos, no pasa absolutamente nada. Cuando hace unos meses se coló un frame de su pareja, echándose el hombro, así casual, que raro, ¿no? Revisando un vídeo que se te cueló un frame ahí, paca, y que te hagas el paca delante de la cámara, eso no es generar polémica, ¿no? Eso no aumentó las visitas, no aumentó el dinero. Ahí no pasa absolutamente nada. Pero luego cuando subes un vídeo exponiendo, un vídeo criticando, un vídeo analizando, es que sois malos. Crear vuestro propio contenido. Muy mal el que la hayas enviado esto. Ojalá nunca tenga familia. Eso está fatal, amigos o hijos, que le hagas lo que estás haciendo tú con... Supongo que este es mi nombre, ¿no? Sí, Antonio, claro. Lo de borrar los nombres, ¿eh? Ten cuidado con el karma siempre. Lo borrar porque, bueno... Yo lo digo, pero no digo de dónde viene, ¿no? Cuando haces mal, recibes mal. Y creo que exponer esto... Estos eran comentarios que creo que fueron en el... Si mal no recuerdo. Y creo que están puestos en el comentario de que le dejó a Andoni, que borró luego a Andoni. Y le respondieron porque entró esta chica y, pues, hizo unos comentarios. Y le atacaron. Esto es mejor para que la gente sepa lo que hay. El acoso tiene que ser denunciado siempre. Hostia, qué hipócrita, tío. Qué hipócrita, tío. Esto sí que es hipocresía. Señores. Pero luego cuando sale el señor Andoni con un bote de orina en el podcast de Truni, haciendo bromas, el día siguiente, uno llorando, pues, no pasa nada. No generéis vosotros la polémica. Este mensaje es el que exactamente ella ha puesto. Este mensaje es el mismo que ella me puso a mí. Exactamente el mismo mensaje que me puso a mí. Yo, después de su historia y de la de Andoni, he recibido... Ojalá te... Eres un gordo de mierda. Te vas... Que eso siempre es lo divertido. Porque se piensan que solo es desde un lado, ¿no? Ahora tú haces un vídeo crítica y solo van a decirles a ellos. Y es cuando hacen... Claro, su audiencia es completamente blanca y nunca van a venir a decirte comentarios absurdos. Yo también he recibido comentarios bastante grotescos y absurdos a un nivel que carecen de sentido. Y no vale la pena ni debatirlos, ni rebatirlos, ni contestarles. Porque se ve que les viene justo levantarse todas las mañanas y no orinarse encima. También te viene gente y que te estén... Pero esto no es acoso. Mandarle ahí chichota para que le ataquen a este señor no es acoso. Pero los demás sí. Un infarto y decenas, decenas de mensajes de odio hacia mí. ¿Me habéis visto enseñando algo aquí? ¿Por qué? Porque esto viene en el contrato no firmado y no escrito de las redes. Y de ser... Estar expuesto a la gente. ¿Ok? Bien, realmente. Yo hay alguno que me hace gracia. Y es que le suelo responder hasta con ironía. Porque me hace... La verdad que ese tipo de comentarios me resulta gracioso. Pero luego no voy subiendo a redes. O sea, si he subido a alguno simplemente es para reírme de esa persona. No para decir, no, parar de hacer esto. Me la pela. O sea, tú estás subiendo un contenido a redes sociales. Por suerte o por desgracia. Pues bueno, te va a venir público de uno que sea aferrimo a ese. Cerrado y te dio buenas barbaridades. Te puede venir el público del otro y te va a decir otras cosas. Si entras tú a un canal, en este caso, esta chica entra al canal de Antonio Guterres. Se pone en el mensaje de Andoni. Que Andoni sale diciéndole barbaridades a este señor. Se pone a meter fueguito. Pues estás en un canal ajeno. Estás en Vietnam. Te has metido ahí en tierra hostil. Evidentemente que te van a meter cañita. Te has metido tú. Tú sola te has metido y has comentado ahí. No han venido a tu canal a insultarte. Tú te has metido ahí. Ok. No, no. Ella me puso exactamente el mismo mensaje que este. Que ojalá nunca tenga familia, amigos o hijos. Que hagan lo que estás haciendo tú. Ten cuidado con el karma. Siempre llega. Cuando haces mal, recibes mal. Esto es lo que puso ella. Lo que pasa es que aquí el chico me ha puesto mi nombre. Antonio Más Más. Y ella lo ha borrado. Este chico le ha borrado el nombre. O sea, perdón. Marta ha borrado mi nombre que el chico puso. ¿Vale? Y ella dice como que, supongo que lo que está diciendo. Insinuando que yo tengo odio. Odio hacia, supongo que ella. Supongo que su pareja. Y supongo que Andoni. Pero yo ya creo que esto ya es el estirarlo a lo máximo. Como ya nos hemos visto todos el círculo acorralados. Que el contrato de los 15.000. Y la Andoni que ya no sabe por dónde salir. Ni cómo decir la verdad. Sin quedar absolutamente mal. Ya tiramos por la táctica de la lástima. Que es la vieja confiable. Y el acoso. Para qué, bueno, a parar. Porque si no estáis acosando. Oh, Dios mío. ¿Qué tal? Son las dos viejas confiables para intentar salirse con la suya. Es lo que me parece a mí. Vamos. La gran diferencia de ellos y yo. ¿Vale? Es que yo no los acoso. A ellos nunca les he acosado. He hecho un vídeo contestándole a su odio. Porque ellos no te ponen. Ellos no quieren que pongan. O sea, ellos no quieren que salga mi nombre. ¿Ves? Por eso lo ha borrado. Que lo pone aquí, claramente. No sé si lo podéis llegar a ver. ¿Vale? Esto es como borrar con típex. Digamos así, ¿no? Pero por encima. Y se ve claramente que empieza la A que soy yo. ¿Vale? Claramente está borrando mi nombre. Lo dejan sutil. Hombre, porque ellos. Ellos piensan que están por encima de uno, ¿vale? Que son mejor que uno. Y es así. Y esto es evidente, ¿vale? Como habla, lo que dice, lo que hace. Yo solo me he metido con algo de Andoni. Que Andoni ha jugado. Gana dinero gracias a esa polémica. Mucho público que le entra son chavalitos ingenuos que piensan que pueden obtener ese físico con las recomendaciones que le está dando sin tener que consumir absolutamente nada. Y lo creen aférrimamente. Eso no es jugar sucio. Se ha hecho famoso gracias a esa polémica. Y os recuerdo. ¿Quién ha iniciado? ¿Quién ha iniciado esta batallita? Es que me ponéis a mí de malos. De malos. Que yo soy el malo de la película, ¿vale? Pero ¿Quién ha iniciado esto? Andoni cuando puso el título de un vídeo mío en un vídeo suyo de TikTok como contestándome, ¿no? Y con chulería. O sea, empezó mi batalla o guerra con él. Y la vuestra, la de Joan y la de Marta, la han empezado ellos. Joan poniendo un textaco y ella poniendo dos historias hablando hacia mí. ¿La habéis empezado vosotros? Y ahora lo que me resulta llamativo es a Andoni hace un montón de tiempo que ya no subía absolutamente nada, ¿no? Ni nada de Joan, ni... Claro. Y ahora salen, después de todos estos líos, salen a defender a Andoni. Que sí, que puede ser su amigo y puede ser tal. Pero creo que se están metiendo en un territorio un poco hostil. Porque fijaros cómo pueden girar las tornas. Ahora se demuestra, o Andoni con el X tiempo, pues que no ha sido natural. Y a estas personas hay un montón de clics de meloteca en el que salen. Pongo la mano en el fuego, me ha puesto lo que sea, sois unos tal. Yo que es natural, 100% natural. Sois unos mierda si no lo creéis. Y ahora sí se demuestra que esta persona, pues, no es natural. Y hasta han metido a todo el mundo en qué situación los deja. Yo creo que están jugando un poco con fuego. Porque tarde o temprano, de todas las personas de la comunidad se han sabido. Incluso el mismo Joan salió diciendo que era natural. Yo en ningún momento, a mí me habéis caído bien desde el minuto uno. Yo he hablado bien de Joan siempre. He dicho que Marta era una monstrua, una fenómena. Que lo tienen todos. Claramente no me deben nada, ¿eh? Ninguno de ellos. ¿Qué clase de bullying es este? ¿Qué queréis hacer ver a la gente? Yo cuando digo, cuando lo que me dice la gente... ¿Sabéis por qué creo que la gente, a mí, algunos, los que me... Yo es que creo que la gente se está pasando en algunos comentarios. Con la gente, ¿no? Las reacciones, la polémica, el tal... Porque no filtran. O sea, si ya van con la idea cerrada de que son seguidores ultras. Básicamente porque son ultras de esa persona. Tiran sin ningún tipo de miramiento. Y los únicos argumentos válidos son los suyos. Los de los demás no sirven para absolutamente nada. Y contra este señor se está cargando una barbaridad. Se está cargando una barbaridad. Y vamos a ver. Señor Roca subía 500.000 vídeos de Víctor Valdivia. Insultándolo, diciéndole tal. No pasa absolutamente nada. Depende, ¿no? Depende de cómo te caga la persona que estás poniendo. Depende de cómo te caga la persona de la que está argumentando. Nos alteramos más o nos alteramos menos. Y creo que se está haciendo una caza contra este señor bastante... Bastante gordo y bastante grotesco. Yo creo que también movido por el tema de los números. Ya que si veis el canal de Antonio. Tanto el principal como el secundario. Que van como un tiro, básicamente. Tiene vídeos con muchísimas más visitas que los que tienen los canales principales. Ya sea de Antonio o sea de X. Entonces, pues... Eso pica. Pica que tú estés haciendo un contenido y otra persona que esté reaccionando... A tu contenido tenga la reacción más visitas que tu vídeo. A los que yo le caigo bien, tíos, yo no caigo bien o mal. O sea, no sé cómo caigo, ¿no? Pero a los que le caigo bien, todos me dicen lo mismo cuando me ven en persona. Hostia, es que eres igual, tío. Yo no tengo cuatro caras, tío. Preguntarle a Hins Roca, que no he hablado con él en persona en mi vida, hasta que vino aquí. A Mauro, a Raco, Ferrer, Stig, Dalmau... Pedro, con todos los que yo está en persona, yo soy exactamente igual que en los vídeos. A ver si tenemos ahí un podcast pendiente, Antonio, coño. Está ahí calentando la banda el buen podcast. ¿Qué pasa? Que a los que recurrís a criticarme, que decís que yo hago... Que yo lo único que hago es gritar, que tal, que cual. Lo que pasa es que la diferencia de vosotros y yo... Esto también lo dice Pico, ¿no? Solo pega puñetazos en la mesa y solo grita. Hay que escucharlo un poquito, ¿no? Solo da gol. Yo grito, como decís, recordad que mis vídeos son sacados de un directo que hablo con la gente. Porque yo hablo con la gente. Con Zeus, que está aquí, hablo. Con Antibiotic, hablo todos los días. Con Juan de Conbabadran... Es que la mayoría de estos clipos, sí, son todos editados de sus directos, ¿no? No es que sea un vídeo directamente de YouTube como esto, no. Ahora, boom, boom. O sea, esto no es un directo, lo estáis viendo vosotros. Yo conozco los nombres de mi público, los Nick. Yo hablo con ellos. Y yo empiezo a discutir con ellos. En una charla y empiezo a animarse esto, jiji, jiji, hay un debate. Y de ahí sale, a lo mejor, un clip de 10 minutos, excitado, gritando. No me pongo a gritar como un lila. Porque sí. Y viene dado de una charla previa con esta gente y se saca ese extracto. Que es que lo hace muy fácil. No, es que solo sabe gritar. Es que de verdad, por favor. Sí, muchas de esas comentarios que he leído es la justificación, ¿no? Va, Antonio pierde completamente la razón porque solo está dando golpes y solo grita y solo se altera y solo... Pero, ¿te habéis visto el vídeo entero? ¿Has oído la argumentación entera? Que ya no solo por gritar y solo por... Oh, pierde credibilidad. Pero luego el otro sale burlándose de todo el mundo. Que si botecitos de orina pa' aquí, botecitos de orina pa' allá, un vídeo llorando... Oh, pobrecito, porque está llorando y está hablando calmado y tal. Ya tiene la razón absoluta. Y ahora vamos a insultar a este hombre. No voy gritando en mi día a día. No me hace falta. Y luego otra cosa. Tíos, yo no tengo doble cara. Yo pa' lo bueno y pa' lo malo soy esto. Soy un tío currela. Que ha tenido unos momentos de su vida buenos, otros malos. He estado en la... Ahora estoy bien. Como cualquier persona de a pie de este país. No soy mejor ni soy peor. Soy el mismo lila que cuando empecé en YouTube no me veía nadie. Ahora mismo soy exactamente igual. El problema que yo estoy viendo generalizado en el tema de las redes sociales y en el tema de YouTube, Instagram, como queráis verlo... Es que la gente se ha hecho ultra. Y no comprendéis que esa persona a la que estáis defendiendo férrimamente, o sea, por la que estáis atacando e insultando a otros creadores de contenido, se la sudáis. Le dais exactamente igual. A ti te puede gustar el contenido de ese señor, te puede gustar mi contenido, el contenido de otro. Incluso te puede gustar el contenido del señor Roque y gustarte el mío. Y no pasa absolutamente nada porque te gusten las dos personas. No pasa absolutamente nada. Pero es más fácil. No, como el otro me cae absolutamente bien, pues te insulto a ti, te falto respeto. Ja, ja, qué divertido. Y no pasa absolutamente nada. Pues claro. En este caso, pues hombre, yo vi y comenté el mensaje que puso el señor Andoni en el canal de este señor, insultándolo, diciendo que estoy harto, que si eres esto, que si eres tal, que si... Un testaco de la hostia, la verdad. Solo con el testo dio por un vídeo, imagínate. Creo que es el comentario más largo que he leído en la historia de YouTube. Entró la chica esta, también comentó, y luego nos quejamos cuando te responden. Si tú te has metido en Vietnam, no esperes que no haya ahí, pues, buenos balazos y fuego cruzado. Evidentemente, te has metido en el canal de otra persona a comentar. Te van a decir. Es como si ahora entro yo en el canal del señor Roca, pongo un comentario, pues, evidentemente, va a haber gente que te va a decir barbaridades. Igual que cuando viene aquí público, pues a lo mejor del señor Roca va a decir barbaridades y le contestéis vosotros. O sea, te están metiendo en campo ajeno. Luego no entiendo las quejas y no entiendo ya la carta esta absurda de la pena, porque al final es carta de la pena, carta de decir el acoso, que le estáis pasando, que deja de pasar, simplemente para defenderlo, que es algo completamente indefendible. Lo tenían tan fácil como aceptar un contrato de 15.000 euros y no lo ha querido aceptar. Todo lo demás sobra, pero sobra por completo. Y bueno, pues, like, suscribiros y esas cosas que se dicen. Ya veremos en qué continúa este anime, pero vamos, esto termina ahí un Royal Rumble, ahí todo el mundo entrando como en el WWE a hostia limpia. A ver que solo puede quedar uno. Patenta, patentar la idea, patentar la idea que luego viene Ibai y me lo copia. ¡Suscríbete al canal!